He consagrado a mi Jesús mi vida y mi amor y siento en mí la dulce paz que da mi Redentor. En Jesús tengo paz, dulce paz, en Jesús tengo paz, dulce paz. El Espíritu mora en mí y en mi alma hay dulce paz. Con sufrimientos mi Jesús compró mi salvación. Muriendo allá en una cruz, la paz me concedió. En Jesús tengo paz, dulce paz. En Jesús tengo paz, dulce paz. El Espíritu mora en mí y en mi alma hay dulce paz. El Espíritu mora en mí y en mi alma hay dulce paz.